Honorable Asamblea, las instituciones de educación prestan un servicio fundamental para el progreso, la independencia y el fortalecimiento del Estado, pero sobre todo contribuyen de modo determinante para la emancipación política, económica y también intelectual de las personas, incluso la ontológica. Estas nobles finalidades las realiza de manera notable y en beneficio de la patria el tecnológico nacional de México, cuya fundación es el motivo que hoy nos convoca a esta sesión solemne. Esta soberanía reconoce a las y los trabajadores, al personal académico, a los estudiantes y a las varias generaciones de egresados que han construido a esta institución toral para diversas ramas productivas de nuestro país. A todos ustedes, gracias por su entrega al estudio y al trabajo que contribuye a que México sea un mejor país. Enhorabuena.